1, 2, 3, 4 Scream Esta versión me des peluca loco Tira, tra, tira, tra, tira, tra, 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 tra Tira, tra, tira, tra, tira, tra, 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 tra Dice, tra, dice, tra, dice, tra, 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 tra Dice, tra, dice, tra, dice, tra, 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 tra ¡Pumana, pumana! ¡Gracias! Que funcionará porque no se me traba la lengua. Dijo que no se me traba la lengua. Si esto es mi niribirima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!